Lo que está con mayor claridad es lo del gas natural, por lo que explicaba que el Enargas ya participó en la misma génesis del proyecto, y entonces eso es lo que venía más trabajado. Las cuestiones como el GLP, el gas en pasado, tanto de distribución de agarrafas o tubos, o está, digamos, conocido normalmente como cepelines o chanchitas, está dentro de lo que hay que reglamentar también, como el caso del GLP, que yo decía que tiene intervención de otros organismos que son provinciales, y en el caso del GLP, por ejemplo, en Villaventana, que es vía red, tiene también otros subsidios que aplica a la provincia, entonces hay que ver cómo todo esto, digamos, se puede amalgamar y cómo lo pueden hacer los organismos de control, principalmente, que son los que tienen la palabra en este momento, y una vez que ellos lo definan y lo reglamenten, vamos a saber bien cómo va a ser la aplicación y cómo van a llegar los beneficios a los distintos usuarios de cada uno de estas formas de energía, que son distintas, tienen distintas características, y por eso tenemos que esperar a esa reglamentación para conocer bien los pormenores y los detalles y cómo va a llegar a los usuarios del beneficio. Muy bien, bueno, está respondida a la pregunta que hacía Salvador, desde Villaventana, agradecemos a la gente que se comunique porque nos permite también ampliar la pregunta. Bueno, volvemos al terreno político-partidista. Faltan días para que se presenten, bueno, las alianzas, y detrás de las alianzas las listas, ¿qué está pasando en el Partido Justicialista, Gustavo? Bueno, comienzan a haber los movimientos lógicos de la víspera del cierre de lista, ¿no? Empiezan a haber reuniones, contactos, y la verdad que, bueno, parte de un ejercicio muy lindo de la política y de la democracia, con la particularidad de que en estado de pandemia mucho de esto se viene realizando de manera virtual, no las, digamos, las asambleas o las grandes reuniones a las que por ahí estábamos acostumbrados, digamos, en otras épocas y donde la cuestión sanitaria lo permitía. Así que, bueno, comenzó ese proceso de gente que empezó a llamar, manifestando su voluntad de participar en la lista. Así que, bueno, los contactos de aquí al 24 seguramente se van a acrecentar y, bueno, la idea siempre es presentar una oferta electoral con candidatos, mujeres y varones que estén, digamos, a la altura y con el compromiso necesario para representar a la mayor cantidad de toquistenses posible, ¿no? Siempre pensando en que nosotros estamos dentro de un proyecto de nación y de provincia que apuesta a la producción y al trabajo y, bueno, la idea es que eso también esté representado a nivel local con los que vayan de candidatos a concejales y a consejeros escolares en lo que es la lista partidaria nuestra del Frente de Todos. Así que, bueno, a eso nos vamos a abocar seguramente en los próximos días. Más que nada los dirigentes que están allá en el distrito, a mí por una cuestión laboral me toca una tarea, digamos, que me hace recorrer toda la región y por ahí no estoy tan en el día a día de lo que pasa en el distrito, pero siempre estamos en contacto telefónico con los dirigentes y los compañeros de allá del distrito y, bueno, voy a estar acompañando todo ese proceso con muchísimo gusto, por supuesto. Yo recuerdo, Gustavo, el 2019 de haber estado allí en la unidad básica en la presentación de las nuevas autoridades del PJ, bueno, de hecho vos estás como vicepresidente, y ahí, bueno, hubo un acercamiento de un montón de lineamientos o de patas que tiene el justicialismo en el distrito de Torkins, gente que antes iba por su lado y que, bueno, decidieron en aquel momento unirse, formaron una, digamos, las autoridades partidarias de distintas patas del justicialismo, como decíamos recién, y a su vez también, bueno, enfocándose en este frente de todos, en las urnas, ¿no? Se fueron acompañando unos con otros. ¿Cambió algo de ese 2019 hasta ahora? Digo, ¿cómo está hoy por hoy el justicialismo a nivel distrital? Porque por ahí, bueno, está bien, la pandemia a veces no permite de que haya tal vez tantas reuniones presenciales, de hecho es complicado y de hecho también hay que tratar de evitarlas en lo posible. Pero digo, ¿cómo está la comunicación, cómo está la relación de estas distintas patas que tiene el peronismo dentro del distrito de Torkins? Sí, bien, primero siguen las mismas autoridades que en su momento, aquella anécdota que vos recordás, donde se nos pidió que se conforme la unidad en el PJ y en eso se trabajó y quedó expresado en la lista de autoridades partidarias. Por supuesto, después en el andar, como en toda comisión o en todo partido, tenés integrantes que por ahí participan más, otros menos, pero están todos dentro de la estructura del partido y el partido que forma parte del Frente de Todos, donde hay otras fuerzas políticas también y que, bueno, la idea es que todos sigamos trabajando juntos para, a ver, no solamente para la elección, digamos, lo nuestro es una cuestión que trasciende la elección, es también esto que decía al principio, el apoyo a un programa de gobierno que devuelva el trabajo y la producción, digamos, en todo el territorio. Y, bueno, para eso nosotros, digamos, tenemos que expresarlo claramente en la lista de las candidatas y los candidatos que vamos a presentar. Y, bueno, después, como todo juego de la democracia, queda en manos de la gente elegir cuál es el modelo del país. Pero, de alguna manera, está claro, o va a estar claro en las próximas elecciones, que principalmente hay dos líneas. Una, digamos, que pone más el acento en lo que es el desarrollo de la especulación financiera y no tanto en las fábricas, en el trabajo, en la producción y, bueno, la línea nuestra que apuesta fuertemente a, digamos, todo lo contrario, a la obra pública, a la generación de puestos de trabajo y de producción en el país. Y, bueno, que de esa manera el trabajo sea la columna vertebral de la recuperación, digamos, de la economía del país que lo necesita. Así que, bueno, nosotros vamos a estar de ese lado acompañando a Alberto Fernández y a Axel Kicillof en la provincia, en este caso en la elección de legisladores, que después sabemos que son los que apoyan desde las cámaras para que el gobierno pueda seguir funcionando en este sentido. Así que, bueno, en ese camino estamos y, bueno, en los próximos días seguramente va a haber precisiones en la medida que nos acerquemos al 24, que es la fecha del cierre y presentación de lista. Ahora, en particular, digamos, el partido en sí ya tiene nombres como para confeccionar una lista y te amplío la pregunta, adentro de esos nombres, ¿converge alguna persona que forme parte de las distintas vertientes que de golpe en este momento no están formando parte del partido, quizás? Sí, claro. Bueno, afortunadamente nos viene pasando algo que es muy lindo. En las últimas, por lo menos en mi experiencia, en las últimas veces que hemos presentado lista, nos pasa que, digamos, la cantidad de gente que se ofrece para acompañar en la lista es mayor a los 14 nombres que precisas para conformar la lista. Y eso a nosotros nos entusiasma muchísimo porque quiere decir que hay ganas de participar en la vida democrática en nuestro caso, de nuestro distrito, y está bueno, digamos. A veces, ¿viste qué pasa? Que cuando vos querés armar una comisión o poner gente a trabajar en algún proyecto comunitario, el problema es que no conseguís la cantidad de gente necesaria. Bueno, a nosotros nos pasa totalmente lo contrario. Tenemos que estar viendo la manera de armar la mejor lista, pero siempre con gente, digamos, que es mayor la cantidad de gente que se ofrece para acompañarnos que la cantidad de lugares que hay en la lista. Y eso para mí es un dato muy bueno y principalmente en estos tiempos que corren, donde nosotros necesitamos el compromiso de la mayor cantidad de gente para que trabaje y podamos sacar adelante, en el caso nuestro, la responsabilidad sobre lo distrital, ¿no? Pero no deja de ser un apoyo también a nivel provincial y nacional para salir adelante de una situación que, bueno, a todos de alguna manera nos afecta y que queremos revertir. Así que ese es un buen síntoma, Miguel, que haya esa voluntad de participación y que exceda la cantidad de lugares que uno dispone en la lista. Así que van a aparecer nombres de afiliados y de extrapartidarios porque ya los hay y se han acercado y se han manifestado con esa voluntad de participar con nosotros dentro del Frente. Así que, bueno, contento por eso también. Vuelvo al tema de los nombres porque seguramente algunos ya hay, más allá de los que se ofrecieron. Digo, se evalúa, obviamente, se evalúa el momento político que se está viviendo, se evalúa la actualidad del Consejo Deliberante y se evalúa la gran posibilidad que tiene el peronismo por allí de recuperar la mayoría en el Consejo Deliberante, que no es poca cosa de cara al 23. ¿Algún nombre? No todavía para hacerlo público, por una cuestión de respeto hacia, digamos, el armado interno y también por respeto, digamos, a que todavía todo esto está en producción. Es decir, hay muchos detalles que uno tiene que tener en cuenta con respecto a estas manifestaciones de voluntades de participar y después cómo eso lo coordinamos con la representación de la territorialidad en el distrito. Es decir, los distintos pueblos que uno aspira a representar, que forman parte de todo el distrito y después las cuestiones de cupo también. Como ustedes saben, desde hace ya algunos años la conformación de las listas va con un cupo femenino y masculino que se comparte en un 50%. Así que eso también hace que los candidatos que se propongan después haya que hacer el cruce de cupo de género para la conformación final de la lista. Así que hasta que no pase todo ese proceso, por lo menos de mi parte quiero ser cauto en dar nombres porque todavía falta mucho. Si bien parece que fueran pocos días, faltan todavía muchas reuniones y mucho, digamos, de la discusión sana política para armar la lista. Así que una vez que ese proceso, digamos, se concluya y vamos a poder dar los nombres ya, aparte, digamos, con mayor institucionalidad. Es decir, una vez que la lista ya esté en condiciones de ser presentada. Gustavo, si esta lista de la que vos hablás no conforma las distintas vertientes, ¿estamos ante la posibilidad? Digo, estamos como ciudadanos, no porque se forme parte de la política, pero digo, ¿está la posibilidad de que se vaya a las primarias? Esa es una de las herramientas que nos da la democracia, digamos. Acá puede haber tantas listas como vertientes crean que puedan ir independientemente en un proyecto. Es decir, en eso no hay un límite y por supuesto que eso va a depender de las voluntades de los dirigentes que forman parte de cada una de las agrupaciones políticas. Si vos me preguntás a mí, yo como justicialista y dentro del Frente de Todos, me gustaría que se logre un consenso y una unidad de criterio y que sea una sola lista. Pero no tiene nada de malo en caso de que suceda y que sea el escenario, digamos, de que haya varias listas. Me parece que es parte del juego de la democracia y está muy bien que así sea porque las diferencias que por ahí no se puedan animar en una reunión, tal vez se puedan animar con los votos y con la elección de la participación de la ciudadanía. Así que no le veo ningún problema a eso, digamos, si llega a suceder, está bien porque de alguna manera es también utilizar los instrumentos institucionales que nos da la democracia para poder ordenar la conducción política. Así que no hay problema en ese sentido. ¿Te imaginás que te vamos a volver a molestar prontito nomás porque son 12 días que nos separan del día 24, no? No hay ningún problema, Miguel. La disposición y la medida que vaya teniendo información sobre este proceso de comunicarla y, por supuesto, aprovechar también para todo aquel que se quiera sumar, que nos contacte, a los concejales, a los dirigentes que son conocidos y que hay en cada localidad para formar parte. Nosotros siempre decimos y actuamos en consecuencia de que estos procesos que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la participación ciudadana, tienen que ser lo más amplio posible. Así que bienvenido a todas aquellas mujeres y hombres que quieran participar en las listas porque no hace más que enriquecer el proceso democrático. Así que a los jóvenes, a los adultos mayores, a todos los que quieran participar, acérquense porque estos días van a ser justamente de pensamiento colectivo, de ver cómo logramos expresar en una lista de la mejor manera las intenciones que tenemos de que nuestro distrito, nuestra provincia y nuestra nación, digamos, salgan adelante en momentos donde creo que más que nunca necesitamos de gente que se involucre y quiera participar de la política. Así que van a ser bienvenidos y, bueno, van a ser 12 días muy lindos, digamos, de mucha discusión sana y política.